Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel, represento a la marca Policos del Bajío. Nosotros nos dedicamos a la fabricación y comercialización de hilos de costura en distintos calibres, desde 42, 32, 33, 34. También manejamos lo que son los poliéster texturizados filamentos. Manejamos los hilos de bordar en dos marcas. Somos los representantes de la marca Fufus a nivel nacional. Es un hilo de bordar de la mejor calidad a nivel mundial. Y también manejamos otra línea, que es la marca Colorful. También la pueden encontrar con nosotros. Nosotros estamos ubicados en Moroleón, Guanajuato. Ahí se encuentra nuestro centro de distribución. Contamos con una planta de fabricación en la ciudad de Puebla, Puebla. Además de que también contamos con distribuidores en distintas ciudades del país, Querétaro, Morelia, Guadalajara, Villa Hidalgo, Aguascalientes, Puebla, etc. Los invito a que visiten nuestra página de internet, que es www.poly-costcost.com Ahí podrán encontrar la gran variedad de productos que nosotros manejamos, así como otros accesorios también para el bordado. Bueno, pues no me queda más que invitarlos a que nos conozcan, visiten nuestra página de internet y prueben la calidad de los productos que manejamos. Ya que tenemos más de 20 años en el mercado y la marca Puebla-Cost se ha ganado el prestigio de ser uno de los principales proveedores a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias.